Arpa Maestro Un indio llegó a mi pueblo, llegó a mi pueblo vestido de cardenal Con un pincel en la mano y un lienzo para pintar Y pidiendo humildemente que lo dejaran cantar El indio sigue cantando, sigue cantando y no deja de cantar Es realidad no es un mito, ¿quién lo iba a imaginar? Él llegó pidiendo un día porque quería regalar Eso demuestra que quien persevera vence Y que en la vida hay que reír y llorar Es un ejemplo para mi generación Soy trovador y también quiero cantar Ojalá que el pueblo quiera darme la oportunidad Sepan que el indio que con or me refiero Con mucho gusto yo se los voy a nombrar Es guariqueño, paisano de pancha duarte Quieranlo mucho porque él los quiere igual Ese indio es Reinaldo Armas, el mismito cardenal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!